Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver obviamente con sus pilotos porque en este video les mostraré a continuación los cascos de los pilotos que van a llevar esta temporada, esta nueva temporada 2017 a la Fórmula 1 y bueno vamos a verlos, bueno ese es el casco del australiano de Red Bull Daniel Richardo aquí podemos ver por ejemplo el de, este es el de Fernando Alonso, este es el de Stoffel Van Dorn este yo ya, este ya lo vimos recién en cuando empezamos el video, el de Daniel Richardo este es el de Max Verstappen estos son los cascos de los pilotos de Force India, Sergio Checo Pérez y Esteban Ocon este es el de Romain Grosjan este es el de Marcus Ericsson este es el del joven alemán Pascal Berlein y bueno esos son todos los cascos que se han mostrado hasta ahora y bueno con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chao